Te presentamos al Rabelero. El Rabelero es un pequeño camión según dicen de los 80, aunque hay quien cree que es más antiguo. Es el único camión o uno de los pocos vehículos que logra ingresar abriéndose terreno y campo entre la maleza del Chaco Boliviano, al sur. En la frontera con Paraguay logra abrirse camino y transporta al reducido pero aguerrido contingente de cambio de guardia para el Fortín Rabelero. Es una máquina potente y las historias que carga en su carrosería sin duda tienen que ver con los sueños de cumplir con el deber patrio y la defensa nacional de todas las personas y soldados que desde 1980 más o menos ha transportado en su carrocería. Tiene un blindaje que parece su piel, que aunque doméstico le permite sortear, vencer y romper la brecha y la senda hasta llegar a su destino y cumplir con su deber. Misión cumplida, Rabelero. Ministerio de Defensa, trabajando junto a su pueblo. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.